Más de 50 vendedores de celulares que se ubican en la gasolinera de gancho de camino en el mercado oriental están solicitando a la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Managua que se regule la competencia desleal que según ellos les está haciendo el mayorista Johnny Calero, quien vende los teléfonos más baratos, votándoles así las ventas. Hay una competencia, según lo que plantean, una competencia desleal de parte de Johnny, pues la señora tiene razón, es libre comercio, un compañero que vende celulares mayorista, porque Johnny Calero, entonces ¿qué pasa? Aquí hay una situación de que queremos que se entiendan entre ellos, no puede ser posible que una persona tenga problemas con 30 y no es realidad de que aquí estamos queriendo imponer precios. Está bien que los mayoristas vendan como, los minoristas venden como, pero los detallistas tienen que matar, ellos mismos tienen que hacer su banda de precios. El muchacho, este de Don Johnny, pues para ser exacto, tiene varios puntos ya, tiene tres puntos al lado izquierdo de aquí de la gasolinera y tiene dos puntos a este lado de la gasolinera, a mano derecha. Entonces, el punto es, no es que estamos pidiendo que se vaya, no estamos pidiendo un pleito con él ni nada, sino organizarnos con él porque ellos dicen, lo que plantean es que ya vienen las temporadas. Ya, y no podemos competir con precios desleales. Aquí hay una serie de competencias, aquí hay más de 50 vende celulares, y ahí cómo vamos a echar culpa a uno, que uno va barato y que el otro anda votando los precios donde todos votamos los precios. Y que dice que él es mayorista, ¿cómo prueban eso? Él es un trabajador que él tiene varios puntos donde él tiene vendedores, él más bien tiene un ingreso de trabajo. Lo que sucede es que le tienen envidia, como él viene y ha prosperado, tiene varios vendedores y da trabajo a la gente, que él llega, sí, ¿cómo no vaya a trabajar? Pero no es que él tenga vende de mayorista, esos se están equivocando. Según el presidente de la Asociación de Comerciantes, Jorge González, se está convocando para el lunes 19 de octubre a una reunión entre los afectados y el mayorista, pues este último no se encontraba en su tramo. Pero no se está decidiendo porque se está armando una reunión para el lunes con el propio Johnny, porque aquí no hacemos nada, yo no tomo ninguna decisión porque no está él, no podemos hablar de él. Aquí lo que estoy recibiendo es una carta como organización para poder ver la situación, porque ya hasta presos hubieron. Bueno, que si aquí se va a regular, va a ser todo en general, regular los precios desde el pequeño hasta el más grande. O sea, mire, él le pone por ejemplo un teléfono que nosotros compramos allá adentro en 950, él se lo pone a los vendedores en 900 o en 850 y ellos se ganan 50 a Córdoba, 30 a Córdoba, 20 a Córdoba, lo que ellas puedan ganarse en el teléfono, ellos lo venden. El problema es que nosotros compramos mercadería, ellos no compran, ellos solo son teléfonos puestos, lo que ellos se ganen, pues a ellos les importa si se ganaron 100 o 200 pesos en el día. Para Noticias LPTV, Carla Romero.